Cuba Información Desde los tiempos más remotos Vuelen los ángeles guardianes Siempre celosos de sus votos Contra atropellos y desmanes Junto a las cunas infantiles Junto a los tristes moribundos La Casa nace en el año 1959 Cuando la Casa abrió, cuando llegó Ahí de Santa María con un grupo de personas Abrir esta institución, inaugurarla Ya tenían la institución en la mano Y no sabían qué hacer con ella Dicen, bueno, ¿y ahora qué se hace? ¿Qué hace una institución cultural? Sabían hacer la revolución Pero no sabían qué seguían No se puede, yo creo que no se puede Hacer la historia de la Casa de las Américas Sin hacer la historia del Premio Literario de la Casa El premio surge, es la primera actividad de resonancia Y es Carpentier el que redacta las bases Del primer concurso del premio El que convoca también a los primeros jurados Eso explica que haya personas Escritores ya reconocidos como Miguel Ángel Asturias O también un joven, Carlos Fuentes Por el que han pasado miles de personas como jurados Decenas de miles de concursantes Desde Roque Dalton hasta Ricardo Piglia Desde Eduardo Galeano hasta Alfredo Brais Comenzaron, publicaron sus primeros libros En la Casa de las Américas Cuando este ángel surca el cielo Y tiene una larga trayectoria Donde hay muchos autores Sobre los cuales se han publicado trabajos Y de los cuales se han publicado trabajos Va rumbo al campo de las flores Donde la hoguera espera a Bruno El programa de estudios sobre culturas originarias de América Se dedica justamente a eso A visibilizar el aporte de pueblos indígenas A debatir la manera en que hoy Los pueblos indígenas existen en el continente Con sus desafíos Con su producción cultural Con sus expresiones Nuestro objetivo es crear puentes Crear espacios de confluencia Y también aportar para Cuba Esos saberes Esas maneras alternativas De relacionarse con el medio ambiente Y con el otro Que hoy tienen por ejemplo En el caso de los pueblos andinos Una expresión muy hermosa La idea del suma causa Y la idea del buen vivir Se lanza un ángel de la altura Caída libre queda frío La orden de su befactura Es descender hasta dos ríos El programa de estudios de la mujer de casa de las Américas Survió al principio de los 90 Cuando la situación se volvía cada vez más complicada de género En nuestro país Y era un modo de comunicarnos con el resto de América Latina Para aprender de ellos Todas las cuestiones teóricas en torno a género Y al mismo tiempo para que las mujeres cubanas Tuviéramos una comunicación con otras Y diéramos a conocer también lo que hacíamos A lo largo de estos años Hemos tenido la oportunidad de editar Memorias y libros Vinculados a la historia de mujeres de América Latina y del Caribe Y de hecho somos considerados dentro del país Como el espacio digamos de fundación De los estudios de cultura de mujeres Tanto en Cuba como latinoamericanos y caribeñinos La dirección de teatro de la Casa de las Américas Fue fundada por el dramaturgo e historiador político guatemalteco Manuel Galich En el año 64 nace esta publicación conjunto Que es hoy por hoy la más antigua y sistemática de su perfil en toda América Latina Mayo Teatral es una fiesta del teatro Parte de lo mejor que está ocurriendo en la escena regional A mí me gusta decir que en la Casa somos tejedores de redes Porque nos pasamos la vida haciendo puntos y juntando gente Enlazando gente en una gran red que nunca deja de crecer Y cuentan que con mala maña fue tiroteado su abanico Justo a la hora que en España se asesinaba a Federico En el año 63 vino por primera vez a Cuba Precisamente para ser jurado del premio Julio Cortázar Y Cortázar decía Que entonces vivía en París Dice yo me fui de la Argentina Porque las muchedumbres no me dejaban escuchar en paz a Bela Bartók Así que tuve que salir, recoger e irme Y resulta que en el año 63 voy a Cuba Y redescubro, me descubro como latinoamericano Eso nos da una idea más o menos de lo que estaba pasando Y del papel que tuvo la Casa de las Américas Y muy particularmente el premio En la configuración de una cultura latinoamericana y caribeña La idea, puesto que la idea es promover la literatura De la América Latina y del Caribe Y promover también la consolidación de una red de intelectuales Es decir, por una parte Que los escritores de la región Envíen sus libros al premio Y por otra Que los escritores de la región Se conozcan entre sí Tenga un lugar de encuentro En la Casa de las Américas Y en ese momento también en Cuba Y en América Latina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!